¿Qué te parece el colorcito que traje? No estoy a la altura realmente. Me vine con un clásico Bordeaux y no sabía que iba a estar así. Es un rosa amoroso. Bueno, tampoco a mí me quedaría muy bien ese rosa, pero quiero estar de Bordeaux. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se vive en estas horas? ¿Distinto? Muy ansioso. La verdad que muy expectante. Estoy muy cerca de ese domingo que muchas veces soñé desde aquel momento que decidí entrar e involucrarme. Y bueno, primero pensando en las PASO del 16 de julio. Y una vez que ese 16 de julio me dio la alegría ganar la interna, sin lugar a duda que la meta estaba en este 10 de septiembre. Y bueno, deseando que los vecinos vuelvan a acompañarme como lo hicieron en las PASO. Tratando de... Habiendo cumplido una gran campaña que fue lo que yo quería, territorial, abarcando casi todos los barrios, hablando con los vecinos, escuchando mucho. Y ahora llega la hora de la verdad, que el domingo se vote. Y ojalá el lunes o el mismo domingo a la noche pueda ser el intendente electo y cumplir el sueño de ser el intendente de la ciudad. Y ahora, digamos, está la bandera a cuadros ahí. Viste cuando uno dice, bandera a cuadros, como aquellas historias del automovilismo. Y en todo este tiempo que pasó entre las PASO y este momento, yo no digo a ver si la pregunta es difícil, porque preguntar si cambió algo en el escenario está claro. Bueno, ya ganaste en tu bloque, en tu espacio. En la interna. En la interna, en tu espacio. Así que ya el escenario no es el mismo. No es el mismo. De todo esto que se hizo para llegar ahora a las generales, la firma del compromiso capital puede haber sido muy importante, digamos, lo más importante. Sí, desde el punto de vista estructural y político y de compromiso de gestión, sin lugar a duda que si uno gana el domingo, tener, porque más que nada, más que lo firmado, como yo lo dije ese día, en las palabras que dije con Maxi, en un momento íbamos a firmar Maxi y yo. Y después decidimos, junto a los equipos, que estemos los cinco candidatos, que estemos las cinco categorías, porque realmente lo que queremos mostrar es un compromiso de trabajo en equipo. Más allá del compromiso capital en cuanto al punteo, ir hacia el mismo norte. Y el mismo norte es hacer realmente una gestión austera, eficiente, honesta, y que realmente el vecino esté identificado con que vamos a trabajar para solucionar los problemas. Y las cinco categorías vamos a estar hacia el mismo norte. Y esto es lo que quisimos mostrar en ese compromiso capital. Bueno, el 16 de febrero, después del Día de los Enamorados, que es el 14, yo creo que cuando él vio esto que publicamos, traje yo la noticia, se habrá que agarrar la cabeza. El 16 de febrero le dije a los chicos, pongan este título, se está riendo, elecciones 2023, se perfilan los precandidatos a intendente de Santa Fe. En realidad el título fue live, lavado, porque yo le dije, pongan que va a ser candidato. No, pero vos sabés, ¿no me creés? Pero si no, todavía no dijo nada, no había dicho nada todavía. Pero yo que tengo a tu señora que me cuenta todo lo que vos decís. No, pero en serio. De la persona que me lo mencionó en ese momento... Yo te tengo que decir que estaba de licencia en ese momento, estaba fuera de la ciudad. Y te llamaron. Y mi hija, estábamos desayunando en esas vacaciones, y me dice, papá, ¿qué es esto de aire? Y lee el titular de las redes, estaba en la página. Y le digo, no, no te puedo creer, ¿qué es esto? Y digo, ¿de dónde sacó? Y bueno, me estallaba el teléfono. ¿Ah, sí? Tremendo lío, Armando. Me estallaba, y bueno, yo todavía no había contestado, estaba realmente, eran esos tres meses que yo no le voy a mentir, que eran parte de las reuniones que estaba teniendo con mis hijas. Creo que el enano de 11, que hoy cumple años, le mando un beso grande. ¿Cuánto cumple, 11 años? 12. O 12, 12. 12, a Juancito. Creo que Juancito todavía no estaba del todo en conocimiento, y salió esto. Pero bueno, yo ya estaba casi rumbeado a... A aceptarlo. Viste que no estaba equivocado. Yo tenía la info de que estaba rumbeado. Realmente, uno terminaba, tenía que terminar de... Es un cambio de vida familiar. De cerrarlo, del Cuyen. Fue muy grande, había que terminar de ver que el Cuyen quedara realmente... Quedó muy buena mano. Que el COVID no volviera, estaba todo un tema que si había un nuevo pico, y yo... Yo ya me habían ofrecido entrar cuando fue en medio del COVID, y dije rotundamente que no. Pero en este momento, bueno, ahora estoy feliz, estoy realmente entusiasmado. Esa es la frase. Ahora estoy feliz, ahora estoy realmente entusiasmado. No le voy a buscar que coloquen el título ese, porque... Pero de verdad, ¿vos viste con la expresión que lo dijo? Lo dijo, sí. Ni se lo preguntamos, le nació. Estoy feliz. Muy lejos de aquella incertidumbre, ¿no? Claro. La palabra fue textual, estoy feliz, estoy realmente entusiasmado. Pero ¿sabés por qué lo remarco? Porque uno también gana esperanzas cuando una persona que va a ocupar un lugar tan preponderante en una ciudad, se lo ve con tantas pilas, como dicen los chicos. Uno tira, mira para atrás y bueno, de febrero del 93 que me recibí de médico, nunca en ese momento pensé que iba a llegar primero a subjefe de cirugía. Después nunca me imaginé, sinceramente esto lo digo, que iba a ser director del hospital, porque para mí el Cuyen siempre fue un monstruo. Y después de estar nueve años de director y después, hoy en la ciudad que amo, que amé toda mi vida, que no me pude desarraigar, que tengo todo mi afecto, tengo la suerte de que mis siete hermanos vivamos todos en la ciudad de Santa Fe, ninguno se tuvo que ir de la ciudad por cuestiones laborales y nada. Tengo todos mis sobrinos acá, tengo realmente la familia de mi señora, realmente tenemos todo el núcleo familiar, que encima somos un montón porque tengo familias numerosas. Las navidades, ¿cómo deben ser? Bueno, son multitudinarias, y realmente, y el domingo que estoy, me gustaría que compartan esto, de esperar el escrutinio todos juntos, realmente cuando le decía al equipo, che, somos 50, 60, es feliz, pero desde esa vez nunca me imaginé que podía ser intendente de mi ciudad y hoy estoy cerca de lograrlo, cerca de que la gente ojalá me pueda acompañar y estoy decidido a que esta felicidad que tengo la voy a volcar en un compromiso de trabajo diario de 24 horas al día, armando el mejor equipo que pueda y dar lo mejor para que realmente hace una intendencia que dentro de cuatro años yo pueda estar caminando por mi ciudad sin problema de que la gente me putee. Porque recordemos, hagamos esta salvedad, cuando se publicó en aire, esto que traje como información era 16 de febrero, justamente 16, mirá, 16 de marzo, de abril, de mayo, de junio, al 16, justo cinco meses antes de las PASO. A ver, la pregunta era, ahora con el diario del lunes es distinto, porque este tipo de reportaje hay que hacerlo también diferente, como una charla de café, sino las preguntas temáticas siempre que resultan hasta pesadas a esta altura. El momento era, Jatón, ¿irá por afuera? Sí, de acuerdo. ¿Jatón peleará con Chuchi Molina y con el doctor Juan Pablo Poletti? La incertidumbre. Y ahí, después, cuando él decide participar, y no era un cualquiera, estamos hablando del intendente de la ciudad, con una historia de cuatro años, con un desarrollo, siempre te desgasta la función, pero también, si has hecho bien las cosas, te da un plus. Mirá, yo creo que ese análisis que haces vos, son los análisis de usted, de Cata, tuyo, político, en ese momento, que daba para muchas especulaciones, qué va a hacer Emilio Poletti, con quién va, es Barleta, era todo. Había miles de comentarios, si era del pro, si era de quién. Mi equipo mismo especulaba si Jatón iba ahí por adentro, por afuera, si Emilio, por dónde. Yo realmente, cuando a mí los siete espacios políticos me ofrecieron, te lo vuelvo a insistir, a mí me dieron la oportunidad de ir hacia alguna categoría que por ahí tuvieran menos competidores fuertes, yo estaba convencido de lo que quería hacer, independientemente de que pudiera perder o ganar esa interna. Yo, por eso a mí, que Emilio vaya por dentro, porque yo sabía que quería ir de candidato a intendente, pero porque era un ejecutivo de donde yo creía que se va a poder cambiar la manera de hacer política, que era lo que entré. Entonces, no me veía en un legislativo perdiendo todas las votaciones, porque yo siempre iba, o estoy en contra de alguno, algo histórico de la política. Entonces dije, voy a perder, voy a perder, y me voy totalmente a frustrar. Yo prefiero ir en el ejecutivo y si gano la elección, lo voy a poder hacer, y si pierdo, espero mi oportunidad. Y mi equipo me dice, pero mirá que va a ir Emilio, está la Chuchi. Mirá, yo quiero ser ejecutivo. A gobernador no daba, le digo, entonces me queda intendente, voy a ir intendente y si pierdo, pierdo. Es decir que yo realmente estaba convencido que quería ir. Después, Emilio terminó jugando por dentro, fue realmente muy difícil. Yo pensé que, digamos, internamente... ¿Qué pensaste? No, internamente yo me tenía fe por la calle. ¿Qué te hacía dudar? No, que Emilio estaba muy bien, estaba muy sólido, que tenía muy buena imagen positiva, y que realmente al gobernador, al intendente actual, hay que ganarle una interna. Creo que no se había dado nunca. Hablando de, vos mencionaste justamente de los análisis políticos, bueno, pero también dentro de los análisis políticos, o el debate, o la discusión, escuchando las distintas propuestas de los candidatos, estuvo Nacho Martínez, que justamente planteó, el candidato Poletti es nuevo, pero en realidad, él representa las gestiones de Barletta, de Corral, de Jatón, ¿es así? A ver, yo creo que se lo contesté en el debate, él hablaba de 16 años. Yo digo, yo elegí un espacio amplio, donde hay muchos espacios políticos, y dentro de ese espacio político, elegí juntos por el cambio, que el equipo de Mario Barletta, el de Sebastián Mastropagolo, está Betina Florito, está realmente, hay otro espacio. Lo que yo digo es, alguien crudo, netamente en la política, a un municipio tan grande, en una ciudad de los 87 barrios, que fueron 150 días de campaña intensa, sin descansar, sábado y domingo, porque realmente hicimos una campaña territorial para poder conocer todo. Y aún así, creo que dentro del mismo barrio iba un sector, y del otro lado te decían, usted no vino para acá. Entrar sin saber nada, con un equipo nuevo, para mí, justamente yo, lo que elegí fue la impronta de mi experiencia propia, de mis 9 años de gestión, con 3 gobernadores, 5 ministros, apoyados sobre equipos que ya hayan estado, que conozcan, y después, liderazgo mío, gobernando equipos con experiencia. Me parece que es el mix, que es lo que la gente también se fijó, a donde realmente tiene que haber alguien que lidere, que en este caso estoy convencido que lo puedo hacer, porque lo pude hacer en el hospital, formando equipo. Y los equipos, vamos a tener un mix entre gente que le dé una nueva impronta 20-23 a una gestión municipal, con equipo que puedan tener la experiencia de haber vivido, un niño, una inundación, qué vamos a hacer con lo... Y no empezar de cero a conocer cómo se prende una bomba. Creo que en ese mix es donde realmente, si esa es la continuidad, bienvenida sea la experiencia, pero con una gestión nueva, totalmente independiente, que no tengo compromiso con nadie. Algo que se repitió mucho en el mensajero, durante todo este proceso, que fue bastante largo, puntualmente con tu candidatura, fue que la gente estaba feliz de ver gente nueva, pero pedían, por favor, que no se contamine con la política. Que habla muy mal de la política, lamentablemente, pero es una herramienta súper necesaria. Entonces, ¿cómo tomás eso? Porque soy un ciudadano que pensaba igual que la gente, y por eso decidí involucrarme en forma independiente, no me afilié, y sigo manteniendo mi independencia más allá, que sí tengo que decirlo, que gratamente me he sorprendido con que no todos los políticos son como yo pensaba, afuera de la política que era, que era todo mal. Al contrario, hay muchísima gente que trabaja honestamente, que trabaja desinteresadamente, y que tal vez, atrás de la mala política, no alcanzan a visibilizarse la buena política que hay. Por eso digo, yo no hablo mal de la política, yo digo que hay que ver la manera de hacer la política. Yo digo que decididamente esto, como digo hoy como ejemplo, miles de veces en los reportajes, esto de pintar los camiones que recolectan la basura, solo le interesa la política para dejar la marca Poletti, gestión Poletti, no sé. Y no es lo que al vecino le interesa, al vecino le interesa que le junten la basura. ¿De qué color está pintado el camión le interesa la política? Y no podemos gastar plata en eso en cada gestión. Que entonces dejemos los colores como están, que los camiones funcionen, que se junte la basura y digo, entonces yo aprendí desde eso que soy un ciudadano, que me involucré porque decididamente no estaba de acuerdo con la política como se estaba haciendo. Ahora, que yo hablo de la mala política, no. Yo digo, de la política voy a elegir lo mejor y también voy a traer lo independiente como yo, que quieran realmente cambiar para poder tener un mix de algo que sea nuevo, que es gestionar para los vecinos como prioridad. Tengo dos fotos para mostrarte. No me vas a llorar. No, no. Una quiero compartir con la gente. Este que está ahí en el círculo es el doctor Juan Pablo Poletti. ¿Esa era una selección de rugby? El seleccionado santafesino de rugby, sí, de primera. ¿De qué año? ¿Ahí cuánto tenía? ¿24, 25? ¿Y dos? 90 y 91 debe ser. Bueno. 90, 91. Si podemos hacer un zoom, porque... Flaquito estabas ahí, ¿eh? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Pero, a ver... ¿Cuántos kilos hace de eso? Y hace por lo menos... Dos cuantos años. ¿Cuántos kilos hace? Lo estamos mostrando para aquellas que no lo ven. ¿Cazaca blanca tenían? No, celestes. Celeste. ¿Pantalón blanco, sí? Celeste, pantalón blanco y media roja, la bandera de Santa Fe. Ah, bien. ¿Y ahí, de qué jugabas? De Inside. El que está al lado de Leandro Carrera, un abogado de Juega de Apertura, escribano. El que está a la derecha mía. Mirando de frente. Y después sigue Alejandro Chabón, que es de Rafaela. Ahí está. Y de todos ellos... Y arriba está mi amigo fallecido, Fefe Caputo, el segundo, de arriba parado. El petizo. Los dos petizos, el segundo, el Fefe. Sí. Y el de al lado parece rebotar, o que era un jugador de Newell's, con los bigotes. Marcelo Torres, de Uni. Escuchá, ¿tenés para poder contarlo a todos quiénes son? Así las escenas. La mayoría, me lo acuerdo, puede haber alguno. Adrián Lombardi, Fefe Caputo, Marcelo Torres, El Hueso, Echereano. Ovidio Russo, José de Viallo. Fernando Gaciano. Bueno, ya tenés caso. Abajo, Gustavo Álvarez. El Guagua Verra, que fue Puma Seven. Diego Frenquelli, Alejandro Chabón, Leandro Carrera, yo y Roberto Rafa. Escuchame. El hijo de Pícola. De todos ellos. ¿De qué Pícola? De la L9. No. Mirá qué lindo recuerdo. ¿Hasta quién era jugaste? Hasta los 29. Ah, pero podía haberse ido jugando más. Sí, pero ya era médico, ya estaba ejerciendo, cirujano, te quebré un dedo. Sí, sí. No podés ejercer, estaba haciendo la residencia de cirugía. Después dirigiste muchas veces como DT. Después fui entrenador de mi club, después llegué a entrenador del seleccionado. ¿Te fue bien con alguna copa o algo? En el seleccionado estábamos la A y pudimos mantener la categoría que era muy difícil. Siempre Santa Fe se dijo que era un ascensor. Subíamos, bajábamos, subíamos. Siempre subíamos, ganábamos el ascenso y al año siguiente descendíamos y así. Y ahí ascendimos y pudimos mantener la categoría. Le ganamos a San Juan el partido definitorio para quedar mal. Digo, el que lo está viendo, si no se lo paso a palabra, vemos una persona. Vos estás midiendo un 80 algo, ¿no es cierto? Un 80 y ahí habré pesado 90 kilos. Bueno, es un clásico 5 o central. Digo, ¿te gustó siempre el rugby o podías haber jugado al fútbol? No, no, jugué al fútbol en Unión y jugué en el seleccionado de la Liga Santa Fecina de Fútbol. Ah, bueno. Tenemos historia. Jugando en Unión, fui a Santa Fe a representar a Salta. Le ganamos a Córdoba y perdimos la semifinal con Rosario, el campeonato argentino. ¿Y ahí qué era? ¿5 o central? Jugaba de 2 o de 6 en Unión. En el seleccionado jugaba de 4. Rústico. Rústico los campones. ¿Y 4? Rústico. ¿Cómo es el...? ¿Ever Luduena? Rústico. ¿Ever Luduena? No, no jugaba también. En Unión era un 2 o un 6 con salida. Jugábamos al piso. Esta frase también te entiendes. Pero tengo una anécdota de eso. Yo jugaba a los dos deportes, rugby y fútbol a la vez. Y lo agarrabas a veces haciendo... Fui a jugar a Unión, un torneo internacional a Concepción de Uruguay. Nos tocó la semifinal con Boca y se me fue el 9. Y en lugar de tirarle una patada le hizo un tacle. Tacle, tacle, bien de atrás y el árbitro, toda la gancha hizo U. El árbitro me sacó la roja y el entrenador mío me dijo, vos estás loco. Le digo, andá a preguntarle si tiene un golpe. El chico se levantó sin golpes. No lo tuvieron que ni atender. Le digo, ni lo golpeé. Era otro deporte. Le digo, si me dice, vos estás loco. Y bueno, después en Unión me dijeron, no, juegá al rugby o al fútbol y dejé de jugar. Al fútbol. Ah, las dos cosas, en el mismo deporte no se puede. O taclea o te tirá con los pies. El chip del rugby... Porque voy a decir una obviedad. Cuando uno hace un tacle no es para que el otro se facture. Era justamente la manera de detenerlo sin golpearlo. Y te nació. Y lo desparramaste. Pero... Pero no fue gol. No lo golpeé. Terminamos empatando con uno menos y perdimos por penales. Pero no, a mí el deporte me encanta. Después me fui dirigente de rugby y después dirigente de hockey. Por mis tres hijas mujeres. Imaginemos, ya sé que lo viví diciendo, pero imaginemos el día lunes 23. No, tampoco imaginemos eso. Imaginemos el 11 de diciembre. Nada, porque el 23 va a estar descorchando. Sí o no. Depende cómo vaya. Pero el 11 de diciembre. ¿A qué hora lo vamos a ver entrar al doctor Poletti? Porque acá Pujaro dijo que va a ir a las 6 de la mañana, si es que gana. Esa es una historia de él. Porque se levanta siempre muy temprano. Yo también, pero tengo el problema. Mi señora se va a trabajar antes que yo. Entonces a mí me toca llevar a los chicos al colegio. ¿Vas a seguir? Tengo chicos en edad escolar todavía. Así que yo los llevo. Pero bueno, no. Es muy probable que arranquemos temprano, 7 menos cuarto, 7 estemos por el palacio. Y empezamos a subir saludando oficina por oficina. ¿Ese día? Sí. Ahí está el móvil, 7 menos cuarto. Ya está. No, nos podemos poner de acuerdo. Por ahí es antes, por ahí es... Pero decididamente lo primero que quiero es empezar a ver, a conocer la cara de quiénes van a ser mis interlocutores. Cuando yo hablo en una oficina y me atiendan atrás de un teléfono, quién es la cara de eso. Me parece que eso fue clave. Lo hice en el hospital y los lugares del hospital. Muy imagínate que a mí me pasó en el hospital que yo llevaba 21 años en el hospital antes de subir a la dirección. Y había sectores del hospital cuando yo subía a la dirección que no conocía. Digo, ¿cómo puede pasar? Porque yo iba del quirófano a cirugía, de cirugía al quirófano, del quirófano a un laboratorio, de laboratorio a cirugía. Y había áreas que no conocían. Cuando subía a la dirección me dijeron, che, se rompió la mesa de la máquina de lavadero. ¿Qué lavadero? Tenemos lavadero. Vamos a lavadero, quiero conocer lavadero. Bueno, entonces empecé a conocer la dependencia y digo, esto es clave y en la municipalidad pienso hacer lo mismo. Los primeros meses va a ser ir todos los días a recorrer una dependencia de todos los distritos, de todas las distintas derivaciones que tiene la MUNI en la ciudad, para poder conocerle la cara y que ellos me conozcan a mí quién soy, cómo hablo, si hablo fuerte, si soy tan gordo como parezco. Creo que es clave todo eso, conocernos cara a cara con quién va a ser un compañero de trabajo. Yo voy a tomar el, si llego a ganar el domingo, voy a tomar cada empleado municipal como un compañero. Y a partir de ahí que trabajemos juntos, eso me parece que es el principal desafío. Bueno, la última, yo quería mostrar otra foto, la tenés por ahí, Fío, que tiene que ver con, ahí está. Esa carpeta, que la gente no la ve, pero muchos sí, tiene decenas de hojas. ¿Qué contiene? Digo, es una encuesta con un universo, porque cualquiera te la va a pedir, donde está barrio por barrio. ¿Qué creo que te la hizo tu señora? Eso, sí, yo llevaba todo lo que mi equipo me iba recolectando y se lo pasaba y ella, con lo ordenada que es, lo imprimía, lo agujereaba y lo abrochaba. Y de esto hicimos una selección de problemáticas que estamos analizando en distintos talleres internos con el equipo para ir viendo a esto, hay que seleccionar barrio por barrio, prioridad por prioridad, y a partir de ahí empezar a hacer en estos 3 meses, si llegamos a ganar el domingo, desde el 11 de septiembre, van a quedar justo 3 meses hasta el 11 de diciembre. Son 90 días donde vamos a tener que trabajar más que en la campaña, por un lado haciendo una transición lo más ordenada y colaborativa posible entre los distintos equipos. ¿Se puede hacer? Esperemos que sí, totalmente, creo que sí. Sí, ya has tenido charla con... Sí, estoy charlando con Emilio, mostró muy buena predisposición y creo que vamos a tener, por un lado nosotros lo que sea la charla política y por otro lado los equipos técnicos trabajando paralelamente para poder llegar, la idea nuestra es llegar el 11 ya con problemáticas puntuales, que el día 12 ya podamos estar llamando o a gestiones o a licitación o a todo, y si la podemos llevar armada mejor, para eso hay que primero ganar el 10, ver el 11 y después analizar la problemática. Es muy difícil decir hoy cuál, hay que analizar qué, porque capaz que Emilio tiene parte en trabajo, en gestionado, tiene parte presupuestado. Entonces todo eso hasta que no se haga una transición y una charla técnica, me parece que es inútil decir hoy o falsa expectativa a los vecinos que no corresponde. Juan Pablo, dijiste que la marca Poletti no va a ser cambiar el color de los camiones. Vamos a seguir siendo el Banfield. Claro, por ahora, pero probablemente la gestión intente tener una impronta, una marca Poletti, ¿cuál crees que va a ser la marca Poletti? Una municipalidad territorial, vamos a estar en la calle, vamos a ir a los barrios, vamos a hacer reuniones, vamos a caer de sorpresa, no para controlar, sino para ver el barrio, como muchas veces veíamos cómo funcionaba el hospital, yo estaba y pasaba y veía cómo estaba la sala de espera del hospital en cantidad de gente. Y si me parecía, hacía un llamado y digo, che, ¿qué te pasa que no están atendiendo? ¿Hay alguna urgencia? ¿Hay algo? Porque creo que es la manera de que uno, también el empleo vea que uno está interesado en cómo funcionan las cosas. Entonces por ahí, ir un día a 6 de la mañana a un barrio sin avisar para ver cuántas luces realmente no funcionan. Y después sí, el que esté encargado de ese territorio, ver si tiene la misma información que yo o no está caminando el territorio. Creo que esto es una manera no de controlar, vigilantear, sino de estar cerca del funcionario, que el funcionario esté cerca del territorio. El primero que camina el territorio va a ser el intendente. Intendente y funcionario, vamos a caminar el territorio, lo que vamos a hacer, si tenemos que hacer reuniones territoriales, ir más y salir de la centralización y ir más hacia la calle. Me parece que es lo que le prometí también a los vecinos, que vamos a ir a los mismos barrios que pisamos la campaña, vamos a ir sin campaña. Porque creo que eso también es algo que los vecinos reclaman. Aparecen cuando hay elecciones y después no les vemos más la cara. Bueno, la idea es ir. Y para eso vamos a tener que caminar, vamos a tener que ir. Y por supuesto que ojalá haya un respeto mutuo para que uno pueda caminar para recolectar problemas, pero también que haya propuestas, que haya, estuve reunido con Facundo Subiría, General París, ver juntos qué pensamos para esa venida, para poder hacer cosas de consenso y no que venga alguien le imponga que después a ellos no les guste. Una tuya para terminar y una mía para concluir. De toda esa caminata y de toda esa carpeta gigante, debe haber una persona que usted a lo mejor dice, bueno, yo quiero cumplir con esta persona primero. Dentro de esa lista enorme. Qué difícil. Pero te voy a dar un ejemplo que creo que simboliza porque lo... Carlito se llama. Y fue lo que más me impresionó de los distintos barrios que vi. Que alguien que realmente me pidió que le tratemos de cambiar la realidad de su barrio. Y es alguien que la pasó muy mal, que se recuperó, que le estaba poniendo todo su esfuerzo para poder no volver a lo que era. Y parte de eso es urbanizarle el barrio. Y ese va a ser uno de los compromisos. No lo digo ni siquiera qué barrio y nada para no crear una falsa expectativa, pero es algo que esas son las cosas que digo. Cuando uno camina al barrio ya no es el problema escrito en un papel. Uno lo vio, lo vivió, charló, se abrazó, me abrazó, lo vi. Y creo que eso simboliza que uno no se va a poder sacar en la gestión el peso hasta que no le haya podido cumplir algo que capaz que no es todo, es cordón cuneta, capaz que es iluminación, capaz que es limpiar un canal de guarda del reservorio, capaz que es que no se inunde los días de lluvia. O sea, digo, algo le tenemos que cambiar de la vida porque realmente ellos están poniendo mucho y por ahí el Estado no le está dando nada. Yo estoy tratando de abrir una nota. Acá está. Te la paso, Fío, porque ya acaban de publicarla en digital. Es una nota que tiene que ver con... Pablo Lucero, que vos lo debes escuchar permanentemente. Ahí va, Fío. Y con esto cerramos. No, Pablo lo conozco, tengo una relación con él y con la esposa. Es una gran persona y lo quiero un montón. Sí, sí, con Viviana. Bueno, que la está peleando, la está luchando. Otro que la luchan y ahí estamos para ayudar. Bueno, él anticipó en marzo algo que en aquel momento muchos nos trataron como de ¡Ah, mentira! ¿Qué puede ser? Hoy anticipó por seis meses, hizo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Empezó en octubre. Bueno, hasta marzo. Y habla de que va a impactar a partir de, fundamentalmente dijo, diciembre. Noviembre ya se va a sentir mucho, pero diciembre te toca justo asumir. Así que... Por eso tenemos que hacer una transición ordenada. Expliquemos de qué estamos hablando porque no le conté. Ah, perdón. Ale, sí, yo también no me di cuenta. El título de la nota que hizo Astrid Galetti dice... Comienza a impactar el Niño en Santa Fe. ¿Cuándo se esperan los excesos de lluvia? ¿Y en la bajada? El fenómeno del Niño comenzará a impactar en la región con lluvias abundantes en el norte de Santa Fe y el país. Las precipitaciones se intensificarán hacia finales de 2023 en la provincia. ¿Cuándo va a disminuir su impacto? Es lo que se pregunta en la nota. Y está hecho con gancho para que uno ingrese. Y acá en Santa Fe, porque va a ir de mayor a menor, desde arriba hacia abajo. Porque en este momento está lloviendo. Por ejemplo, la semana pasada, en Posada llovieron 323 milímetros. Corriente también. Corriente hubo que evacuar familias de Ituzangó. Y todo esto va a generar algo bueno que te voy a contar. No va a impactar, y a mucha gente la costa. Si bien va a subir el río, mucho, pero no va a llegar, todo indica, a niveles de evacuación. Va a estar arriba, 450, 5, 510, 530 es un nivel de alerta, 570 de evacuación. Que no deja de ser un alivio, porque tener las dos cosas al mismo tiempo... Las dos cosas. Bueno, pero esa transición va a tener que mirar esto. Esta es una nota que te invito a leerla, si querés te la paso. Por eso creo que va lo que yo hablaba de una transición no solo ordenada, sino colaborativa. Porque acá también vamos a tener que trabajar con provincia, vamos a tener que ver cuál es este comité de emergencia, qué punto está trabajando. Porque más allá de los reservorios y las estaciones de bombeo, cómo está la limpieza de los desagües, que es lo que más interesa, para ver cómo sale el agua de la ciudad al reservorio. Porque una cosa es que el reservorio esté bajo, que eso ayuda un montón. Otra cosa es que las estaciones de bombeo funcionen perfectamente, pero si el agua no llega porque tenemos tapados los desagües, es una problemática. Entonces, ver todo eso, creo que en estos tres meses va a ser el punto número uno, junto con la inseguridad, la transición va a ser, por supuesto, los fenómenos hídricos para trabajar con Emilio y todo lo que podamos ayudar de acá. Siempre y cuando el domingo la gente nos acompañe a toda la lista de la U y que podamos estar, ojalá, ganando las cinco categorías y, bueno, ojalá yo pueda cumplir el sueño de ser intendente. Bueno, siempre viste que tratamos de ser distintos estos reportajes. Mezclamos preguntas, pero también te pusimos ese bibliorato con montones de datos, la foto del rugby, y para terminar con una morada. Como vos dijiste que si todo sale bien, ya empezás a laburar el lunes, quiere decir que ya tenemos un intendente de cuatro años y tres meses. Es el primer caso en la historia que dura cuatro años y tres meses. Y como te voy a ver ya en el once, va a empezar a ir lugar por lugar, si es que es alguien intendente. Feliz Navidad, entonces, no nos vemos hasta esa época. No, vamos, podemos venir a visitarte, te puedo mandar mensaje. Mensaje, quiere decir que por lo menos voy a recibir mensajes. La idea es trabajar intensamente, y creo que es lo que la gente nos está pidiendo, lo que vamos a hacer, y vuelvo a insistir, el primero voy a hacer yo, pero les puedo asegurar que a mi equipo lo vamos a hacer trabajar. No vamos a tener un funcionario que no trabaje, por eso el que quiera formar parte del equipo va a tener que estar decidido a que vamos a dar una ardua batalla en el territorio. Así que bueno, feliz, esperanzado, espero el domingo. Yo, Maxi Pujaro, Clara García, Paco Garibaldi, Juan Pablo Poletti, Silvina Siam, ojalá sea una jornada democrática, que la gente vaya a votar. Y bueno, no puedo terminar la nota sin decirle el feliz cumpleaños más lindo a mi enano que me bancó estos 160 días en campaña. Lo vi poco, y hoy es un día que realmente lo amo y le deseo lo mejor. Esta noche con la torta. Esta noche con la torta, por supuesto. ¿Y la familia? Y vamos a hacer una carnecita, algo le vamos a dar. ¿Cocinas? Asado. Y disco, no sé, mucho más que eso. ¿Vos los alticos lo hacés? Sí. Pollo, carne, cortelito. Bueno, ya con eso está. Con eso zafamos. Bueno. Se está mangueando una invitación a comer. Con ese buzo. Con buzo rosado. Con ese buzo. Con el buzo de Pink Floyd. Bueno. Un gusto. Hasta las 11 del domingo. Es que vale hacia antes. No, no. No me entendiste. Hasta las 11 de la mañana del domingo. Ah, que vamos a votar. Ahí vamos a estar. Va a votar en la escuela constituyente que está frente al Parque de Garay. Frente al Parque de Garay, Perón y Junín. Ahí está. A esa hora vamos a estar con el móvil. Vamos a votar con mis tres hijas. Estamos en la misma mesa. ¿Y van a ir los tres juntos? Vamos a ir los seis. Mis señores y el enano también. El enano también. Uy, cuatro móviles que mandaron. Cerramos acá. Fue una charla muy amena, muy extendida. Gracias, Luis. Y que creo que valió la pena. Un gusto a toda la mesa. Estamos acá, en aire. Pásala bien. Eleginos. Compartís un poco de música. Por ahí te distraes con algún momento de música. Y también esto que importa. Porque hay que saber escuchar para saber elegir. Por eso, el domingo, escuchá a los candidatos y elegí bien. Gracias por habernos escuchado siempre y haber elegido aire. No me sale dos veces, Juan Pablo.